Castillo dijo que después de la desaparición de su hermano, no han tenido ninguna pista de dónde podría encontrarse su familiar. El muchacho que lo llevó a un rincón para allá atrás, él lo dejó por ahí y dijo que lo dejó ahí y cuando volvió otra vez a donde él ya no estaba ahí. Él salió y le dijo al muchacho que lo llevó que no dijera nada, que era un secreto. Dice la señora India Castillo que han buscado a su pariente por toda la zona del municipio Matanzas y Baní, incluyendo hospitales, sin poder dar con este. Se alega que dicha desaparición se puede deber a supuestos problemas económicos que alegadamente enfrenta Dionio Mero. India pidió ayuda a las autoridades y sociedad en general para dar con el paradero de su pariente. Porque estamos en una situación ahora mismo que estamos desconcertados, usted sabe que cuando una persona se le muere a alguien ya uno sabe que lo enterró. Pero cuando están así desaparecidos uno no sabe si lo están maltratando o está pasando hambre o está tirado por ahí o está caminando y eso es un desespero que tenemos nosotros, usted oye. Que deben de ayudarnos por favor, que estamos desesperados. Y a él también que si está vivo que llame los números que él sabe todos los teléfonos de nosotros, usted oye. Porque es verdad que estamos desesperados ya. ¡Suscríbete al canal!